Compra un radio SS Compra un radio SS para decorar mi casa Y me hizo cambiar de ideas por sus buenas enseñanzas Sabe que aprendí compadre Sabe que aprendí compadre a cultivar la parcela Hice mi buen gallinero y tengo vaca lechera La exposición está hecha a partir de objetos Que están en el Archivo de Acción Cultural Popular Que reposa en la Biblioteca Luis Ángel Arango desde 2008 Uno se imagina que Radio Ciutatensa solo llegó a veredas Pero también llegó a la selva, llegó a cárceles Llegó a lugares en donde la presencia del Estado colombiano Con su red educativa no había llegado antes Dentro del archivo que se puede consultar Pueden acceder a más de 100.000 cartas de campesinos Desde todos los municipios de Colombia Pueden acceder a más de 50.000 fotografías Registrando las escuelas radiofónicas en diferentes lugares del país Hay más de 12.000 hojas de vida De los líderes de los institutos campesinos En donde hay un registro de la vida estudiantil de estos líderes Tanto dentro del instituto como después Está toda la biblioteca del campesino Que son más de 150 libros En donde hay desde libros sobre cómo cuidar la tierra Cómo cuidar a los animales Hasta libros que enseñan Cómo pasar el tiempo libre con la familia o con los amigos También hay programas de radio Que no son solo los programas de las clases Sino también los programas que ellos proponían Como entretenimiento para los campesinos Hay audios de las canciones Hay discos Y todos estos objetos pueden venir a consultarlos En físico en la biblioteca Luis Ángel Arango En la sala de raros y manuscritos Digitalmente los documentos del archivo Se pueden consultar en la página web de la biblioteca Y en el catálogo Es un archivo rico en vida cotidiana Del campesinado colombiano del siglo XX No solo sobre lo que aprendían Sino también sobre sus expectativas de vida Sobre sus frustraciones Sobre su relación con el Estado El sistema educativo de acción cultural popular Comenzó una revolución educativa en el campo colombiano Una tarea en la que sin embargo aún queda mucho por hacer De la ignorancia Compran Sanchez puta tensa Inventa bien sus ganancias Que tenemos que salir Todito de la ignorancia Unfinder 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 Ested Un psychopath Su 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 Su